La temporada final del drama político House of Cards mostrará a una empoderada Claire Underwood que desafiará a los oligarcas para mantenerse como presidenta de Estados Unidos. La ganadora del Globo de Oro y nominada al premio Emmy, Robin Wright, regresa para encabezar el gobierno estadounidense en la sexta y última temporada de la serie de la compañía líder de contenido en streaming, a estrenarse el próximo 2 de noviembre. Go si ya hay horarios para el Corona Capital, conoce los detalles en el tráiler oficial de dos minutos que lanzó la plataforma Netflix. Tras tomar un rumbo diferente a lo que había hecho su esposo Frank Underwood, Claire se muestra inquebrantable y decidida, a mantener el poder. Ya no me dirán qué hacer Dove, ni tú ni ningún otro hombre nunca más, asegura la protagonista, quien se valerá de todas las estrategias que utilizaron los Underwood para permanecer en la esfera más alta de la política estadounidense. Los postulados al premio de la Academia, Diane Lane, Patricia Clarkson y Greg Inir, se suman a Wright en esta entrega, junto a los favoritos a Lemmy, Michael Kelly, Heine Atkinson, Constance Etzima, Derek Cecil, Campbell Scott y Boris Giver. La serie, creada por Bowie Jimon en 2013 se convirtió en la primera producción original online en recibir múltiples nominaciones a los Primetime Emmy Awards. House of Cards ha tenido 53 postulaciones a dicho galardón, hasta la fecha, de las cuales ha ganado 7 estatuillas, incluyendo el primer Emmy para un servicio de streaming con el triunfo de David Fincher por mejor dirección para una serie dramática. También ha sido seis veces favorita a los Golden Globe, de los que ha ganado en dos ocasiones, se informó mediante un comunicado. Gossip Big Bang Theory dice adiós pero el joven Zeldon está de vuelta a celebridades Tina Turner revela detalles de su noche de boda.